La reciente oleada invernal ha significado graves inundaciones y deslizamientos en todo el país. En uno de los deslizamientos más recientes, una motociclista que se desplazaba por la vía La Calera hacia Bogotá falleció luego de ser llevada por un arroyo súbito y otro hombre desapareció bajo una luz de tierra que se desprendió de la montaña. 104 personas más han muerto por efecto de las lluvias que se registran en todo el país. Más de 488.000 personas han quedado damnificadas. Hay 32 desaparecidos y 281 heridos. El gobierno del presidente Gustavo Petro destinó 2.1 billones de pesos para detener a las víctimas y mitigar los daños. Los expertos señalan que la construcción en zonas de riesgo y la deforestación son las causas principales de esta tragedia. Estudios en el mundo han demostrado que la mayor deforestación, mayor probabilidad de que los suelos sufran sequías más fuertes y sufran inundaciones. A nivel local, el panorama asegurado por la deforestación, pérdida de cobertura buscosa en distintas zonas del país ha llevado a que los suelos queden más expuestos y saturados, lo que genera menor intercepción de la lluvia y caudales más fuertes.